Los terrenos de la zona de la Riza de Miguel Gilena, en el término municipal de Osuna, fue el escenario donde los 18 mejores escopetas de la provincia de Sevilla competían en el Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro. Prueba esta clasificatoria para el Campeonato Regional y que estaba organizado por la Sociedad Deportiva de Caza de Osuna en colaboración con el Ayuntamiento de Osuna y la Federación Andaluza de Caza. Cinco horas de competición donde cazador y perro trataban de conseguir la mayor cuota posible entre perdices y conejos y codornices libres. Una prueba que presentó para los participantes más dificultades de las previstas debido a lo seco del terreno y a la debilidad que actualmente presentan los pájaros debido a la escasez de lluvia. La clasificación final situaba al ursone José Manuel Dueñas Mora como tercer clasificado recibiendo el trofeo de manos del presidente de la Sociedad Deportiva de Caza, Juan Antonio Gracia Chito. El segundo puesto fue para Jesús Morales Paz de la Roda de Andalucía y cuyo trofeo recogió de manos del delegado de Deportes del Ayuntamiento de Osuna, Benito Eslava Flores. La alcaldesa Osuna, Rosario Andújar, entregaba el trofeo de campeón de este campeonato provincial de caza menor con perro a Antonio Romo Cabello, de Algámitas. El ganador en la categoría veteranos fue el ecijano Jesús Álvarez Blanco, quien recogía el trofeo de manos de Javier de la Puerta Soto. Finalizada la entrega de trofeos, tomaba la palabra el delegado de Sevilla de la Federación Andaluza de Caza, Fernando Gutiérrez, para agradecer la organización del evento y destacar la deportividad de sus participantes. Bueno, yo sobre todo agradecer siempre que hacemos alguna competición, en primer lugar a la sociedad, en este caso a la sociedad de Osuna, que es súper comprometida con cualquier cosa que le pide la federación. El Ayuntamiento de Osuna, que no falla una, está siempre ahí en todo lo que se le pide. En diciembre nos vemos para la de cetrería también. También a los organizadores, en este caso, Mariano, fundamentalmente, que es el que se encarga de todo el jaleo este, y a los protagonistas de estos, vuestros perros y vosotros, que sois los que mantenéis viva esta modalidad. Yo quiero destacar hoy que en la prueba, cuando se os han comentado los cambios de las normas técnicas y demás, ha sido increíble. Nadie se ha quejado, nadie ha puesto ninguna pega, el hermanamiento que hay entre todos los participantes. Y además ha habido un par de participantes que han tenido unos gestos de deportividad increíbles, que me parece a destacar, porque además en estos momentos que está sufriendo la caza, es súper importante, porque eso lo que hace es que estemos en el colectivo más unidos y demás, porque, como os digo, la situación de la caza es complicada. El evento se cerraba con las palabras de la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, que hacía un alegato a favor de la actividad cinegética. Enhorabuena, enhorabuena a la organización, a la sociedad deportiva de caza, enhorabuena a todos los participantes, y como no, y especialmente enhorabuena a los que habéis ganado y habéis clasificado para el regional, evidentemente. Me da mucha alegría, me da mucha alegría que sigáis con la actividad al 100% desde hace mucho tiempo y que os acompañemos en ese camino ininterrumpidamente. Sinceramente, somos unos convencidos de que la caza es una cultura de nuestra tierra, a la que apreciamos, a la que entendemos y, por supuesto, a la que apoyamos. Y lo apoyamos con todos los recursos que están en nuestra mano. Creo que estaréis conmigo, que es así. Es verdad, por hacer alguna referencia, bueno, a que estáis pasando unos momentos difíciles de entendimiento, ¿no?, con el tema de la caza. Yo espero que muy pronto se despejen todo tipo de dudas. En la parte que a mí me pueda corresponder, ayudaré a que así sea y a convencer a cualquiera de que la actividad cinegética de la caza, y pongo el acento porque es verdad que siempre había estado ayudando a salvaguardar, a preservar, a conservar el ecosistema de nuestros paisajes, de nuestros parajes y, por tanto, de nuestros pueblos, y eso lo tienen que entender cualquiera, sí o sí. Como ha dicho. Sois una gente que respeta, que sabéis respetar, y os merecéis que seáis respetados. Muchas gracias, enhorabuena y nos volvemos a ver. Aplausos. 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 Aplausos.